¿Qué es el Tribunal 99-2014? También comparece por el Ministerio Público, Juan Peña Urra, abogado asesor de la Fiscalía Regional. Bien, hay parte creyente, entiendo. Buenas tardes, Magistrado, Carlos White Sánchez, abogado creyente por la Gobernación Provincial del Ranco. Bien, a continuación. Señorías, muy buenas tardes, Hernán Valerio Castillo, abogado del Ministerio Interior, también creyente por la Gobernación del Ranco. Bien, a su lado se encuentra... Buenas tardes, Magistrado, comparece Ana Garayno Correa, abogada del Centro de Apoyo a Víctimas de Hidrofilantos de Valdivia, forma notificación de misilio ya registrado en el Tribunal. Por la defensa, buenas tardes. Señorías, buenas tardes. Por la defensa, Luis Sotoposo, defensor penal público. ¿Lo acompaña? Buenas tardes, sus señorías. Comparece Pablo Arduan Borges, defensor penal, con domicilio para estos efectos en Bochef 889, comuna de Valdivia. Informa de notificación a mi correo electrónico p arduan arroa dvd.cl. Bien. La consulta de la defensa, respecto del acusado, patrocina y poder, ¿ha sido constituido con anterioridad a esta audiencia? Yo soy el defensor desde la primera audiencia del señor Francisco Facundo Juárez Guala. No, así mi colega, pediríamos entonces la ratificación respecto de él. Respecto de él. Bien. Pablo Ordo. Bien, me dirijo entonces al acusado, por favor, acerquele el micrófono. Don Francisco, buenas tardes. Marí, Marí. Necesito saber su nombre completo al micrófono. Marí, Marí, Inche, Francisco Facundo Juárez Guala, Piñen. Bien. ¿Usted tiene algún número de identificación? DNI, 32.320.648. Bien. ¿Su edad, señor? Clámar Iepu, 32 años. 32 años. ¿Tiene alguna profesión, oficio, actividad, a qué se dedica? Sí, soy platero mapuche, además soy lonco de un sector de comunidad en Puelmapu, en lo que hoy llaman Argentina, en Chubut, en Cusamen. ¿Usted vive en lo que se llama Argentina? Sí, en Cusamen, en el campo. Bien. ¿Usted tiene un abogado defensor a su lado y tiene otro también a su costado? Lo que le consulto es si usted ratifica que también el otro abogado lo asiste en esta audiencia. Sí. Como abogado defensor. Sí, sí. ¿Usted tiene presente también el patrocinio y poder, entonces, conferido por el acusado? Bien, previo a iniciar. Señoría, si me permite la palabra un momento, solicitaríamos el retiro de las medidas de seguridad respecto a mi representado. No sé si habrá alguna oposición, alguna consulta para efectos de fundamentar su señoría. Preguntemos primero a Gendarmería respecto al retiro de las medidas cortas. Bueno, no. Bien, escucho la defensa ahora. Sí, gracias, su señoría. Solicitamos el retiro de las medidas de seguridad, su señoría, en primer lugar, considerando que mi representado es una persona inocente que solamente se está acusada por un delito determinado. En segundo lugar, su señoría, por el artículo 47, las reglas de Mandela de las Naciones Unidas, las reglas para el tratamiento mínimo de los reclusos, que señalan que las medidas de coerción, las reglas de Mandela, señalan que las medidas de coerción física, su señoría, solamente pueden ser usadas durante los traslados y deben ser retiradas en todo caso cuando se comparece ante la presencia de la autoridad administrativa y judicial. Si bien no es un tratado, creemos que son principios, su señoría, que justamente iluminan respecto a la presencia o no de las medidas de seguridad en audiencia. Pero más aún, su señoría, el día de hoy, por ejemplo, el día de hoy en la Corte perfectamente se ordenó el retiro de las medidas de seguridad y no hubo ningún inconveniente respecto de los mismos por parte de Gendarmería, ni siquiera se invocó norma legal alguna por parte de Gendarmería para impedir el retiro de las medidas de seguridad en la sala de audiencia en la Corte y ninguno de los intervinientes así lo señaló. Bien, me queda claro. ¿Alguna alegación por parte del Ministerio Público creyente respecto al retiro de las medidas? No, bien. El tribunal va a disponer el retiro de las medidas cortas de seguridad, acogiendo los planteamientos que ha gozado la defensa. Estamos en la presencia de un acusado, no un condenado, y básicamente hay que tratarlo como tal. Hago presente también, antes del inicio del tema procesal que hay que debatir en esta audiencia, que se pretende, digamos, transmitir esta audiencia vía streaming por parte del canal del Poder Judicial en vivo. Además también se han acercado al tribunal diversos medios de comunicación que quieren, obviamente, cubrir esta audiencia y además también desean grabarla. Le pregunto a la defensa si tiene alguna objeción o alguna precaución que quiera indicar respecto a la publicidad y la difusión por parte de los medios de comunicación de esta audiencia. Su señoría, siguiendo las instrucciones de nuestro representado, no manifiesta ninguna oposición al respecto. Bien, entonces en definitiva no habría ninguna restricción para poder transmitir en vivo la audiencia y también para que los medios de comunicación que se encuentran apostados en la sala de audiencia puedan difundir libremente el contenido de la presente audiencia. El acusado, don Francisco Facundo Jones-Guala, fue puesto a disposición de este tribunal porque pesaba en su contra una orden de aprehensión. Él tiene la calidad de rebelde en esta causa y además la causa se encontraba a su respecto sobreseguida temporalmente, atendido que ya ha sido puesto a disposición del tribunal, se encuentra aquí presente, se va a dejar sin efecto la rebeldía que pesaba sobre el acusado y también, consecuencialmente, el solicitamiento temporal a su respecto. Y además también entonces se va a dictar la respectiva contraorden de la orden de aprehensión que pesaba en su contra. Dicho esto, entonces, corresponde a definir varios aspectos en relación a la situación procesal del acusado. De todas maneras, don Francisco, ¿usted tiene algún domicilio acá en Chile, en la región, que pueda indicar para efectos de que si el tribunal quiere notificarlo, pueda encontrarlo en algún lugar? ¿Algún domicilio que pueda proporcionar? En este momento no, yo tuve domicilio, pero ya no lo recuerdo. Bien. ¿Alguna petición por parte del Ministerio Público? Señoría, por expresa disposición del artículo 254 del Código de Presas Penal, no obstante, el tribunal ya lo ha así señalado, pero considerando que la norma señala expresamente que a petición de la Fiscalía o de cualquier otro interviniente se procederá a la reapertura, pido que se deje constancia expresa en audio de que hemos hecho esa petición de reapertura apoyando la decisión previa del tribunal. Bien. Se deje constancia, entonces, en esos términos, se ha producido entonces la apertura nuevamente del procedimiento respecto del acusado aquí presente. Y en base a ello, ¿alguna petición? Sí. Por parte de la Fiscalía de Anuncio vamos a hacer dos peticiones que vamos a meter a consideración del tribunal, que tienen que ver con lo que está pendiente evidentemente y que motivó esta audiencia, que es fijar derechamente una audiencia para conocer del juicio oral donde será juzgado los hechos por los cuales se acusó al señor Johnny Guala, y en segundo lugar, anuncio de ya para estos efectos, ya a la espera de esa fecha que probablemente el tribunal fije, se también habla de debate también para efectos de las medidas cautelares respectivas. ¿Los abogados creyentes se adhieren a la petición que ha hecho el Ministerio Público en cuanto a fijar fechas de juicio y luego debatir medidas cautelares respecto del acusado? Sí, magistrado. Sí, magistrado. Bien. ¿La defensa? También estamos de acuerdo. Bien. Hago presente a todos los intervinientes y también al acusado. Obviamente la situación de rebeldía de un acusado supone que el tribunal no sabe en qué momento puede ser puesto a disposición. El juicio tiene una gran cantidad de testigos, de peritos, está programado para varios días. Además también, como algunos miembros del tribunal han conocido antes de estos hechos, los únicos habilitados para conocer de esta causa son los magistrados aquí presentes, que integran el día de hoy. No hay otros magistrados en este tribunal porque han conocido de estos hechos, se encuentran inhabilitados, se encuentra una agenda completamente llena en los próximos días, se encuentran fijados juicios en la programación del tribunal, por lo tanto la fecha que tenemos disponible para comenzar el juicio sería el 4 de diciembre del presente año a las 9 horas. Consulto, y en especial por el interés procesal de la defensa, alguna objeción con las, obviamente, indicaciones que yo ya le he hecho ver a los intervinientes en cuanto a la imposibilidad de fijarle en una fecha más próxima. ¿Pero defensoras? ¿Me da un segundo? Por supuesto. Por favor. Por supuesto, conversa. Gracias. 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 Señoría, bueno, todos los intervinientes y vuestras señorías también, por supuesto, conocen la norma procesal del artículo 281, pero también no podemos chocar contra un muro de granito que en este momento nos indica que hay, y lo sabemos, de hecho el día de ayer ya hubo una reunión tratando de ver cómo buscamos arreglar un poco el tema del agendamiento del tribunal entre el Ministerio Público, su señoría y la defensa, o la defensoría en este caso, y desde ese punto de vista, y no siendo tampoco tan dramático como ocurría anteriormente, que los juicios se dilataban innecesariamente, de allí el espíritu de la norma del 281, ¿verdad?, y explicándole esto a nuestro representado en términos de que vamos a tener una audiencia en un plazo también razonable, aun cuando no lo que establece la norma, es verdad, y lo reiteramos, estaríamos de acuerdo. Sabemos lo complejo que es para el tribunal colocar por un lado una fecha y luego lograr reunir jueces no inhabilitados. Por lo tanto, no vamos a cuestionar la fecha que se está señalando del día 4 de diciembre del año en curso, a partir de las 9 horas. Se va a dictar una resolución complementaria por parte del tribunal. de manera personal para proceder a citar a todos los testigos y peritos correspondientes. Y particularmente queda notificado de esta resolución, de manera personal, el acusado aquí presente, bajo apercebimiento legal. Correcto. Bien, corresponde entonces ahora, ya lo anunció el Ministerio Público, debatir la situación procesal, básicamente medidas cautelares, eventuales respecto del acusado. Por lo tanto, vamos a comenzar dando la palabra al Ministerio Público, haciendo presente también, digamos, que básicamente cualquier contenido, digamos, adicional de lo que escapa de la acusación también nos obligaría a inhabilitarnos. El deseo del tribunal, digamos, es poder realizar este juicio, se hizo un esfuerzo para fijarlo lo antes posible y además también, entonces, en la medida de lo posible. Entiendo que sin entrar al fondo, en definitiva, con aspectos procesales, simplemente. Sí, en ese contexto, señoría, en concreto, la cautelar que la Fiscalía va a solicitar y estima razonable, necesaria y proporcional a estas circunstancias en la prisión preventiva. Lo digo desde ya. Fundamentos para ello. A juicio del Ministerio Público, la libertad del imputado, pido se declare, resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, tal como fue decretada inicialmente al principio de esta investigación con fecha 31 de enero del 2013. Aspectos procesales. Solamente, como señoría, así lo comprometí, voy a decir un hecho evidente que está contenido en la acusación, que es que los delitos por los cuales se acusa al señor Iones Guala de la Fiscalía. Son cuatro, no obstante, la extradición solo autorizó ser juzgado por dos de ellos, que son el delito de incendio y también el delito de porte y tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal, la ley de control de armas. Por dichos delitos, la Fiscalía solicita la pena, respecto del primero, de 12 años de presidio mayor en su grado medio y, por el segundo, la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado medio. El primer caso fue presidio mayor en su grado medio. En este caso, presidio menor en su grado máximo. Como consecuencia de las circunstancias descritas por el legislador en el Código Presas Penal, esto es, circunstancias, gravedad de los delitos, pena aparejada de ellos y demás circunstancias debatidas, como dije en su momento, que motivaron también la prisión preventiva respecto del acusado en su etapa de investigación y posterior también etapa de preparación de juiciorales. Y de juicio oral que no logró regresarse, considero suficiente para que la señoría decrete esa medida cautelar. Sin perjuicio de lo cual, igualmente relevante, vamos a hacer esta misma petición por una evidente necesidad de cautela. En estos aspectos, nosotros consideramos absolutamente necesaria, primero, esto basado en dos circunstancias muy centrales. Primero, que el acusado durante el proceso investigativo y hasta antes de la realización del juicio oral que inicialmente se había fijado para ser juzgado, incumplió en varias ocasiones esta medida cautelar del artículo 155 una vez que le fuera revocada la prisión preventiva. En términos muy resumidos, señoría, voy a decir que a partir del año 2013, cuando se formalizó la investigación en contra del acusado, actualmente acusado, se le tomó la prisión preventiva. Esta perduró un par de meses y fue revocada, sustituyéndose por cautelares del artículo 155, específicamente arresto parcial nocturno. A partir del mes de julio, esto fue en enero del 2013, en el mes de julio 2013 se comenzaron a reportar por parte de la policía los primeros incumplimientos de esa medida cautelar, lo que motivó que con fecha 31 de julio el Tribunal de Garantía de Río Bueno revisara esa medida cautelar. En la audiencia de fecha 31 de julio no pudo revisarse la medida por cuanto el imputado presente no se presentó a dicha audiencia y eso como consecuencia originó o determinó a petición de la Fiscalía que el Tribunal de Garantía de Río Bueno dispusiera la detención judicial del actualmente acusado Jones Walla. El 9 de agosto solo fue posible contar con la presencia del acusado en esa audiencia y por los antecedentes que acabo de exponer, básicamente los incumplimientos que se informaron en su momento, se dispuso nuevamente su prisión preventiva en segunda oportunidad. A partir de ese momento el acusado gozó en algunas ocasiones pese a la presión preventiva del beneficio del artículo 150 que le fue concedido en algunas ocasiones por parte del mismo Tribunal de Garantía a petición de la defensa. No obstante, en el mes de febrero del año 2014 ya Gendarmería comenzó a informar al Tribunal incumplimientos de este beneficio en algunas ocasiones, lo que motivó efectivamente revisiones sucesivas de medidas cautelares a petición de la Fiscalía manteniéndose el beneficio en varias ocasiones a partir de ese momento. Posteriormente, el señor Jones Walla se reportaron nuevamente algunos otros incumplimientos hasta llegar a la audiencia de preparación de juicio oral que tuvo lugar con fecha 3 de junio de 2014, fecha en la cual el Tribunal de Garantía de Río Bueno volvió a sustituir la medida cautelar de prisión preventiva por una similar a la anterior a estos incumplimientos que es un arresto domiciliario parcial. Esta medida posterior a la audiencia de preparación de juicio oral nuevamente fue incumplida, lo que motivó que el Ministerio Público solicitara a este Tribunal Oral en lo penal audiencia de revisión de medidas cautelares toda vez que ya el imputado se encontraba a disposición, acusado en ese momento, a disposición de este Tribunal y fuera de la jurisdicción de Tribunal de Garantía. Con fecha 22 de agosto se realizó la primera audiencia de revisión de medidas cautelares, 22 de agosto del año 2014 señaló. Pese a nuestra petición, el Tribunal mantuvo la medida cautelar de arresto domiciliario parcial. Sin embargo, ante los incumplimientos que persistieron, volvimos a reiterar a este Tribunal, revisar la medida cautelar y con fecha 14 de octubre, ante la inasistencia del imputado a este Tribunal para revisar la situación, finalmente se determinó, entre otras cosas, luego de que la evidencia que no había comparecido ni probablemente ya no iba a comparecer, el Tribunal, con los antecedentes a la vista, declaró la rebeldía y el sobreseguimiento temporal. En consecuencia, no pudo ser juzgado porque no se presentó a juicio, no fue habido para determinar su situación procesal y, avanzado el tiempo, se juzgó a todos los demás acusados, quedando pendiente la situación del señor López Guala, y en consecuencia, recién en el mes de febrero del año 2015, Interpol informó de antecedentes concretos de que el acusado se encontraba fuera del territorio de la República, para lo cual salió por paso no habilitado, por cuanto no existe registro, de acuerdo a la Policía de Extranjería, por razones evidentes y obvias, y motivó a su vez que el Ministerio Público iniciara entonces las gestiones para su extradición. Esta extradición, gestionada a partir del mes de febrero del año 2015, fue acogida por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, mediante resolución de fecha 5 de marzo de 2015, y con la misma fecha, conjuntamente con esta decisión, resolvió también acceder a la detención previa que requerimos para estos efectos, emitiendo la alerta roja respectiva y orden de captura fuera del territorio de la República, y se traspasó el procedimiento como corresponde a las autoridades argentinas, que como también ya de concierto de su señoría, finalmente luego del proceso de tramitación de extradición en dicho Estado, tanto en primera como segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resolvió conceder la extradición y permitir la llegada del acusado al tribunal. En consecuencia, estuvo también allá en ese proceso algo presente en prisión preventiva, en un establecimiento carcelario y también domiciliario total. En conformidad a las normas que establece el Código Gánico Tribunal, el artículo 140 del Código Pesas Penal, el artículo 141 también del mismo código, establecen una norma especial que permite al tribunal decretarle especialmente en este tipo de casos, es decir, una persona que más allá de los incumplimientos cautelares que he venido refiriendo, en caso concreto no se presentó a la audiencia de juicio que motivó todo este proceso finalmente para llegar a esta instancia. Y finalmente, hago presente a su señoría lo que también ya resulta evidente a la pregunta de su señoría, el propio acusado manifestó no tener domicilio en nuestro país, lo que evidentemente también genera la absoluta necesidad de dar esta medida cautelar porque obviamente no existe otra que permita al tribunal dar garantías de que se pueda continuar con el procedimiento que finalmente tiene que ver con la resolución del judicial y el juzgamiento de este caso. Por estas consideraciones y estos fundamentos, reitero mi petición en orden a que la medida cautelar que debe ser secretada por sus señorías debe ser la de la depresión preventiva. Eso es por el Ministerio Público. Bien. Abogado Criante, por la Gobernación. La verdad es que, dada la cronología de incumplimientos que ha señalado la Fiscalía, nosotros estamos con test en su petición. Entendemos que esta es una medida cautelar que va a reforzar el éxito del ejercicio, que va a dar garantías para poder llevar a cabo y finalizar este procedimiento. Esta actitud del acusado en toda esta etapa, en todos estos años de investigación, demuestra, por así decirlo, la falta de compromiso para con las cargas procesales que se le han expuesto a su favor. ¿Ya? Y creemos que esta medida cautelar... ¿Puedes acercar un poco más al micrófono? Nuestra. Para que se escuche bien. Creemos que esta medida cautelar va a asegurar la presencia y la finalidad buscada, que es la realización del juicio oral pendiente a la fecha. Abogada Criante. Señoría, esta parte se verán los argumentos señalados por Fiscalía y Criante acá presentes, tomando en consideración que se cumplan los presupuestos del artículo 140, la letra A, B y C, su señoría, del Código Procesal Penal, tomando en consideración el carácter de los delitos por los cuales está siendo acusado su señoría, el pronoxis de pena de los mismos y también los retirados de incumplimientos que señala su señoría Fiscalía. Esta parte estima que su señoría debería decretar la prisión preventiva. ¿La defensa? Un traslado. Sí. Lo primero que debemos señalar, señoría, es que resulta particularmente duro la discusión de esta medida cautelar, centrándola aquella en el hecho de que se trata, en este caso, de un extranjero, es decir, alguien que, como consecuencia, no tiene domicilio en el país. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es aplicar la medida más extrema de prisión preventiva. Porque ninguno de los intervinientes, salvo el señor fiscal, respecto al cual me voy a hacer en seguida cargo, ha entregado otros argumentos más allá del hecho de decir que con esto se garantizaría, con la prisión preventiva, la condena futura que amenaza, no es cierto, sobre nuestros representados. Pero bien, contextualicemos un poco de qué estamos hablando, sin entrar, lo entiendo perfectamente, al fondo del asunto que en su momento procesal se discutirá. Esta investigación lleva largo tiempo, duró casi dos años, desde el momento en que ocurrieron los hechos hasta el momento en que se realizaron los juicios. Hablo en plural, porque hubo dos juicios. En un juicio se llevó ante la posibilidad de discutir condena respecto de dos personas que eran imputadas, perdón, tres personas que eran imputadas como encubridora y una cuarta persona que era imputada como autor. Y hubo luego un segundo juicio con un tribunal no inhabilitado, donde una segunda persona también era imputada como autor. Pues bien, concentrémonos en los autores acá, ya que esa es la calidad jurídica que se le imputa a don Francisco Facundo. Ninguno de estos dos presuntos autores, ni en el primer juicio en un caso, ni en el segundo en el otro, fueron condenados. Recibiendo entonces un fracaso estruendoso, la persecución penal con un gasto de recursos, pero digno de otras investigaciones y no de esta, por parte del Ministerio Público. Ese fracaso llevó a que luego se elevaran estos antecedentes ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia y se confirmaron las sentencias. Nos habla de una persona que parece que de forma obstinada, de forma pertinaz, se buscaba eludir las obligaciones cautelares, pero no es tan así. ¿Y por qué decimos esto? Porque refiere el Ministerio Público que la persona estuvo privada de libertad, y eso es correcto. La persona estuvo privada de libertad desde el día 30 de enero del año 2013, y luego, a mitad del año, efectivamente se logró modificar la medida cautelar a cautelares del artículo 155. Estuvo también largo tiempo con arrestos domiciliarios, de los cuales en solo dos oportunidades hubo audiencias para discutir eventuales incumplimientos y el tribunal en ambos casos, ambos casos además apelados porque se agotaron acá los recursos procesales por parte del Ministerio Público, se mantuvo la medida cautelar, y se mantuvo la medida cautelar porque en realidad los incumplimientos no eran tales y así se acreditaba por la defensa en cada una de esas dos discusiones. Posteriormente, nuevamente se insistió en esta solicitud y se revocó y se decretó la prisión preventiva de don Facundo, y luego de aquello se logró establecer permisos de salida diaria de don Facundo a trabajar. Salía diariamente, en este caso de la cárcel de Río Bueno, cumplió durante largos meses estos permisos de salida, y en cada una de las oportunidades volvía de forma religiosa antes de la hora establecida. Y como consecuencia de ese antecedente, no menor, que tuvo casi seis meses con permisos de salida, es que en la audiencia de preparación de juicio en el mes de junio del año 2014, es decir, cuando ya llevaba prácticamente 17 meses con medidas cautelares muy intensas, la defensa consiguió sustituir ahora la medida cautelar por arresto domiciliario para don Facundo. La que, en una primera audiencia, efectivamente, en el mes de agosto, la sustitución fue en junio, el 3 de junio, en el mes de agosto del mismo año, es decir, más de dos meses y medio posteriores, se discutió la posibilidad de nuevamente reintegrarlo a prisión preventiva y se rechazó por los argumentos que allí se vertieron. Se discutió en la Corte, en la apelación del Ministerio Público se mantuvo. Y es en una segunda oportunidad, tal cual lo dijo el Ministerio Público en el mes de octubre ahora, en que él no compareció a una audiencia en que se pedía por segunda vez revocar sus cautelares del 155 y decretar prisión preventiva, no compareció, se decretó la rebeldía. Por lo tanto, no es que durante estos casi 18, 20 o más meses en que él estaba procesado y con medidas cautelares intensivas mostrase una actitud de desobediencia a las resoluciones del tribunal. Pero además, en el caso particular del señor Conaguala, esto no es todo, porque a este período de más de un año y medio de obligación de libertad, en que, repito, los otros coacusados como autores fueron absueltos de forma unánime por tribunales orales, ratificado también aquello por decisiones de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia. Además de aquello, nos encontramos con que en Argentina, una vez decretados los procesos de extradición, se le detuvo al señor Conaguala y estuvo en un primer proceso privado de libertad entre el 28 de mayo del año 2016 y el 1 de septiembre del año 2016, momento en el que se rechazó la extradición. Y aquí, no me pide explicarlo muy a fondo porque no la logro entender, su señoría, el Ministerio Público de la Fiscalía, así se llama en Argentina la Fiscalía, el Ministerio Público de la Fiscalía apeló de esta primera sentencia, que rechazó la extradición. Esa apelación está pendiente en la Corte Suprema Argentina y, sin embargo, se decreta un segundo procedimiento de extradición, no lo puedo explicar procesalmente, se decreta un segundo proceso de extradición en que a él se le detiene el día 27 de junio del año 2017. Y desde ese día hasta hoy, incluyendo entonces hasta el día de ayer, en el caso del territorio argentino, él ha estado con privación de libertad. Por lo tanto, aquí nos trae esto a que lleva días más, días menos, otro año y medio privado de libertad. Raya para la suma, el señor Facundo Jonas Guala lleva más de tres años privado de libertad y, aún así, el Ministerio Público insiste en pedir la más intensa de las cautelares, sosteniendo que él sería el autor. No sabemos con qué nuevo antecedente, no imaginamos que va a traer nueva prueba y variada y fuerte y sostenida y sólida al juicio oral para sostener ahora que la medida cautelar de prisión preventiva es la que justifica la privación de libertad de don Facundo como consecuencia de que él recién viene llegando a Chile y, además, adicionando porque no tenemos domicilio conocido. Y como consecuencia, entonces, de aquello, se ha invocado esta medida cautelar. Nos parece de suyo, por un lado, injusto y, además, excesivo, el hecho de que se pida la prisión preventiva, podremos, estamos intentando, señoría, pero nos hemos enterado casi por los diarios porque hoy día en la mañana nos hemos enterado oficialmente de la detención del señor Francisco Jonas Guala. Yo me comuniqué ayer en la tarde, última hora, con el fiscal señor Fuentes precisamente pidiéndole que me avisara si teníamos audiencia, a qué hora la íbamos a tener y dónde la íbamos a tener. Él, si debo señalarlo, me lo informó el día de hoy a temprana hora y luego recibí comunicación desde la Ilustrísima Corte de Avaluaciones de Valdivia. Pero quiero consignar que solo han pasado horas y, por lo tanto, no tenemos mayor contacto. Solo me he contactado de inmediato con su defensora en Argentina que me ha hecho llegar los documentos que estoy refiriendo respecto a las privaciones de libertad. Su familia se traslada, entendemos, el fin de semana, comienzo la próxima semana a Chile y va a buscar un lugar para arrendar y, por lo tanto, poder tener un domicilio conocido. Y, de acuerdo a ello, pareciera que, en realidad, la causal por la que se está solicitando la prisión preventiva es el riesgo de fuga. Y si, entonces, esa es la causal, queremos que se exprese necesariamente. ¿Por qué decimos esto? Porque las dos imputaciones, solo las dos imputaciones por las que Facundo es traído a juicio implican para él, en un caso, una petición respecto de una pena que tiene presidio mayor en cualquiera de sus grados. Artículo 476 se le imputa ser autor de un delito de incendio en lugar habitado. Nosotros sostenemos que no se trata del mismo tipo penal. Y, además, se le imputa la tenencia de un arma hechiza por la que se están pidiendo tres años y un día, además de privación de libertad. En ambos casos, creemos que no hay antecedentes suficientes para sostener e imputarle a él la autoría de ambos ilícitos. Pero eso nos va a llevar, efectivamente, por lo menos al mes de diciembre y, eventualmente, como consecuencia de los recursos, podríamos cruzar perfectamente parte importante del verano. Y la pregunta es absoluta y totalmente pertinente, porque no tiene domicilio conocido en Chile que se decrete la prisión preventiva o, por el contrario, podría establecerse un riesgo o peligro de fuga y, de acuerdo a aquello, establecerse la posibilidad en los próximos días de ofrecer un domicilio. Mientras tanto, señoría, como defensoría, nosotros estamos dispuestos a pagarle un alojamiento al señor Jonas Guala en la ciudad de Valdivia, donde pueda ser controlado en cualquier momento por la autoridad policial que vuestras señorías establezcan, sea Carabineros, sea la Policía de Investigaciones, y, de ese modo, posibilitar y compatibilizar lo que ya venimos obteniendo, no desde hoy día, lo venimos obteniendo desde el mes de enero del 2013, que el Ministerio Público no tenía antecedentes para imputarle participación en ninguno de los dos ilícitos a las personas. Eso ya ha sido hecho carne procesal en varios de los casos que estoy refiriendo. Solo restaba, como consecuencia de que Facundo volvió a su tierra en Esquel, llevarlo a él a juicio, no observamos inconveniente en aquello, sostenemos y creemos absolutamente, no solo en la posibilidad de la absolución, sino que en la independencia de nuestros tribunales, por lo tanto, desde el primer momento que hemos vuelto a conversar con él, le hemos intentado transmitir esa seguridad. Dicho todo eso, entonces, nos parece que la medida cautelar que se está solicitando es excesiva, debiese rechazarse y aceptarse las propuestas que estamos planteando en este momento. Señor profesor, respecto a la última alegación del Ministerio Público en relación a la hipótesis final del artículo 141, para que se haga cargo específicamente de ese punto. Señoría, Francisco Jonas Guala tuvo residencia en Chile y la tuvo como consecuencia de que él tuvo una relación sentimental con una persona en Chile. Tiene, de hecho, una hija, hijo, perdónenme, un hijo chileno. Esa relación, en un momento dado, terminó. Y terminó en el periodo en que él estaba tratándose de algunos problemas de salud, problemas de salud que significaron incluso que en su momento se decretara a su respecto atenciones de salud, tanto en medicina occidental como en medicina tradicional, en la cárcel de Río Bueno, donde realizó parte importante de su cautelar de prisión preventiva, y era por la que se encontraba en el domicilio de la Machi, el día en que fue detenido a fines de enero del año 2013, él siempre indicó que, luego de aquello, él pretendía volver a su tierra original. La hipótesis procesal del artículo 141, en cuanto a no haberse presentado el juicio, deriva exactamente de la situación procesal en la que hoy día estamos. La notificación de la extradición de por medio, y luego la comparecencia a esta audiencia. Pero creemos que no puede abstraerse el tribunal del contexto en el que se ha desarrollado toda esta investigación, y en el que además, y en ese sentido nosotros no expresamos opinión, porque nuestra defensa es técnica, no política. Sin embargo, no podemos sostener, o dejar de señalar, de que él sostiene que en parte importante esto es como consecuencia de las luchas y de las reivindicaciones en las que él ha estado participando. Por ende, creemos que no debiese en este caso considerarse este antecedente para los efectos de decretar su prisión preventiva. ¿Por qué? Y con eso termino. Porque sus antecedentes previos nos dan cuenta del cumplimiento que él observó, no durante un día o dos días, durante larguísimos meses en que él estuvo, por un lado, primero saliendo con permiso de autorización para trabajar, manteniendo la prisión preventiva, y luego con arrestos domiciliarios, y en ninguno de esos casos se fugó, intentó fugarse, o no fue encontrado en su domicilio, o no llegó a la cárcel. Por lo tanto, creemos que claramente en este caso debiera morigerarse, además ha atendido la extensión del tiempo de esto, debiera morigerarse la medida cautelar. Porque, ahora sí que termino, porque si no, en realidad aquí, a 12 años, 13 años, plazo, estamos en realidad en presencia de los antecedentes de una futura sentencia y condena ante la Corte Interamericana, esto está cantado, porque esto es la revisión una y otra vez de la optimación del órgano persecutor de simplemente buscar en un efecto túnel un responsable para cada hecho, sin contar a veces con los antecedentes técnicos y procesales que den cuenta de esa responsabilidad. Aquí ocurrió, vuelvo a recordar las sentencias de absolución a este respecto, y luego de esto, probablemente aquí capaz que ocurra lo mismo. El Ministerio Público. Muy brevemente, solo son los aspectos que señala el señor defensor en su argumentación. Lo primero es que el efecto relativo de la sentencia nos indica claramente, a todos, principalmente al tribunal, que existen dos posibilidades. Así como existe la posibilidad de absolución, existe la posibilidad de condena, y este tribunal, sus señorías, mantienen y tienen absoluta independencia para apreciar la prueba que se rinda respecto de este acusado y no la que se rindió o la ponderación que hizo otro tribunal totalmente distinto respecto de los demás acusados. En segundo lugar, sobre lo mismo, hago presencia, señorías, que el acusado Yones Guala es el único de los acusados que enfrenta distintos cargos. Los demás acusados solo fueron acusados del delito de incendio, por lo que enfrentando al señor Yones Guala otros ilícitos respecto a los cuales la defensa tampoco podría decir ni anunciar como lo ha hecho una absolución. Bueno, quiero decir con esto que esa argumentación debe ser necesariamente desechada. El señor defensor señala que los incumplimientos no fueron tales. Vuelvo a reiterar, consta de las actas del Tribunal de Garantía de Río Bueno, que incumplió y tanto fue así que se dispuso su detención en su momento, se volvió a reponer la medida de prisión preventiva por incumplimiento, de otra forma esto no se explica. Y para cerrar, no hay que olvidar que a nuestro juicio, y así se probó en consecuencia, estos incumplimientos, lo dijimos en su momento, fueron el anuncio de lo que venía. ¿Qué es lo que en concreto nos tiene aquí hoy? Que el acusado se sustrajo a la acción de la justicia, no solo no se presentó al juicio oral sabiendo y teniendo perfecto conocimiento de aquello, sino que además se retiró, se fugó del territorio de la República, saliendo por un paso no habilitado, sin poner en conocimiento de nada de esto, a las autoridades políticas, administrativas, ni menos judiciales chilenas que habían ordenado que él debía enfrentar este juicio oral, y se trasladó para sustraerse necesariamente de la acción de la justicia a otro territorio jurisdiccional y a otro país, que es de donde pudimos finalmente concretar la extradición. Con esto recuerdo, porque en ese orden partí, que el domicilio que no tiene para ofrecer el imputado hoy día no fue el principal argumento utilizado por la fiscalía, sino que esto obviamente unió al historial de incumplimiento y de estado procesal que, insisto, fue lo que finalmente la decisión personal del acusado de sustraerse a la acción de justicia es lo que nos tiene hoy día en esta audiencia, y dicho eso, basta para poder estimar que es un antecedente suficiente, razonable y además proporcional. Insisto, incluso el único que permite al tribunal garantizar la realización del juicio que acaba de fijarse para el día 4 de diciembre de 2018 a las 9 horas. ¿Señoría? ¿Señoría? Señoría, quisiera justamente expresar de inmediato algunos puntos de los cuales se han presentado por la defensa. En realidad, cuando se revisan las medidas cautelares o se pide alguna medida cautelar, está vinculada directamente en principio con el artículo 122, en el sentido de que, en realidad, digan relación o tengan alguna vinculación con los fines del procedimiento. Y cuando revisamos los argumentos del artículo 141 en su parte final, respecto de que el fin del procedimiento sea cuáles fueran las que se determinaron, por ejemplo, una suspensión condicional, cumplir las condiciones respectivas, o incumplirlas y revocarlas mismas y hacer el juicio respectivo. Y así podemos seguir en toda la hipótesis. Y estamos en la hipótesis madura. Una vez acusado, el fin del procedimiento es que este juicio termine a través de una sentencia sea absolutoria o sea condenatoria. ¿Se permitió esto respecto de Francisco Facundo Génez Guara? No, su señoría. ¿Por qué no se permitió? Por propia voluntad de no comparecer directamente. Cuando este tribunal determinó la orden de detención, luego la rebeldía y el sobreseguimiento temporal, son las mayores causales justamente de lo que implica el no cumplir el artículo 122 en relación al artículo 141 en su parte final, en su inciso final, parte final. Y así las cosas. Tenemos una primera respuesta a la primera pregunta que hace el señor defensor. Y es, ¿esto está centrado respecto al carácter extranjero? No, sus señorías. No es así. Porque cuando estuvo formalizado, imputado y acusado y estaba en el territorio nacional, siempre fue extranjero. Y siempre incumplió. Teniendo domicilio acá. No es que estamos diciendo, ¿sabe qué? A propósito de la extradición, en realidad estamos pidiendo su carácter extranjero. No, su señoría. Si el señor Jones Walla siempre fue extranjero. Nadie duda de aquello. Lo que sí dudamos es que hoy día quiera cumplir. Y en realidad, ya no es duda. Porque en realidad, sobre los ejercicios de duda, sea duda razonable o duda irracionable, lo que tenemos que sopesar sobre ellos esos son los indicios concretos en el cual se contribuye lógicamente una respuesta. Él no solamente se declaró su realidad. No solamente hay sobreseimiento temporal. Hay extradición. Hay una solicitud de un Estado soberano a otro Estado soberano para la entrega de la persona a través de un procedimiento judicial, de un procedimiento válido, respecto de cada Estado que así lo determina, porque en realidad no cumple los fines del artículo 122. Así las cosas. En realidad, establecer, como segundo tema que dice la defensa, establecer la diferencia o la comparación porque se absolvió o no se absolvió respecto a coautores, porque en realidad, si en este juicio hubo condenados con elementos de prueba, sí lo hubo. Y no voy a decir más allá de ello, porque en realidad significaría entrar al fondo del asunto. Lo que se sostiene acá son elementos concretos y objetivos responsables, del cual está acusado de dos delitos, de los cuales no podemos referirnos como existencia del delito porque sería entrar justamente en el fondo del asunto, ni tampoco los elementos de indicios de participación, que también sería entrar al fondo del asunto, que no lo voy a referir, pero sí nos obliga a determinar que en realidad tenemos hoy día más elementos de necesidad de cautela para asegurar en primer lugar los fines del procedimiento, para asegurar en segundo lugar, para demostrar que en realidad es un peligro para la sociedad, porque en realidad en todo el proceso cuando fue decretado prisión preventiva estaba por peligro para la sociedad. Así las cosas entendemos que, respecto a las preguntas que se han realizado, podemos responder claramente que es un peligro para la sociedad y que efectivamente no se cumple los fines del procedimiento con la actitud de él. Como último punto, señoría, en realidad esta circunstancia de que se discuta como peligro de fuga no ha sido una propuesta por parte del Ministerio Público y tampoco por parte del Ministerio Interior. En realidad nosotros estamos sosteniendo que la libertad del señor Francisco Facundo Jones Guala es un peligro para la seguridad de la sociedad por los delitos planteados, por la acusación respectiva, por la calidad de los mismos, por el número de delitos y por la forma de comisión. Y en esos términos solicitamos que se establezca la prisión preventiva. En los mismos términos, su señoría, que Fiscalía y Cerellante ya ha mencionado, es un hecho de la causa, su señoría, que el acusado Jones Guala se sustrajo a la acción de la justicia, incluso habiéndole dado, su señoría, el beneficio de esta medida del artículo 155, el arresto de mi señora parcial, no habiéndose presentado, su señoría, en el juicio en esa oportunidad del año 2014. Por lo tanto, esta parte estima que la medida proporcionar, su señoría, conformar los presupuestos del artículo 140 es la prisión preventiva. ¿Defensa? ¿Algo adicional que agregar? No, señoría. Bien, el tribunal va a resolver. El tribunal va a hacer un receso de 15 minutos para resolver la petición. Bien, el tribunal va a reconocer la decisión, vistos, oídos y teniendo presente. El Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva respecto del acusado Francisco Facundo Jones Walla. Cuenta su petición en dos lineamientos. En primer lugar, reseña un largo historial de incumplimientos de las medidas cautelares decretadas, que culminaron, obviamente, con la petición de extradición que debió hacer el Ministerio Público en la República Argentina. Da cuenta detallada de cada uno de los incumplimientos de las medidas cautelares de menor intensidad respecto a las cuales en un momento gozó, en este caso, el acusado, las cuales incumplió. Prueba de ello, señala el Ministerio Público, es justamente la salida por un paso no habilitado a la República Argentina. En otra línea de fundamentación también, y básicamente la línea de la seguridad para la sociedad, da cuenta del carácter de los delitos por los cuales ha autorizado la extradición, delito de incendio, delito, además, también de tenencia, de arma de fuego artesanal, por los cuales ha pedido penas de doce años y tres años y un día, respectivamente. Y en base a ello, funda, entonces, también, la necesidad de cautela. En ese contexto, entonces, se pide que se decrete la prisión preventiva del acusado por peligro para la seguridad social, llamando atención también en el eventual peligro de fuga que su libertad puede representar para su vinculación con el procedimiento. En síntesis, son los argumentos que se expusieron por parte del Ministerio Público sin percusión de que la integridad de los mismos consta en el registro de audio y no se van a reproducir para efectos de economía procesal. Los abogados, la abogada y el abogado creyente, se adhieron los mismos términos a la petición del Ministerio Público. Esto es, básicamente, petición de prisión preventiva como media cautelar más gravosa en base a los mismos fundamentos a los que ya acabo de aludir. La defensa se opone a la prisión preventiva, hace un análisis más particular, tratando de hacer ver al tribunal, de que no hay un historial de incumplimientos reiterados, sino que, al contrario, si uno analiza las fechas, los hitos importantes, las audiencias importantes, desde el año, digamos, 2013 a la fecha, hay cumplimientos, hay largos tiempos de cumplimiento de las medidas cautelares que, en su momento, favorecían, no favorecían, sino que, en este caso, pesaban sobre el acusado. Por lo tanto, señala la defensa que el solo hecho de no contar con domicilio no es razón suficiente para decretar la prisión preventiva a su respecto. Hace presente también que, respecto a estos mismos hechos, ya se han realizado dos juicios orales respecto de los cuales los acusados, como autores, fueron absueltos. Sentencias que se encuentran firmes porque fueron, en su momento, defendadas por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia. En ese contexto, entonces, haciendo presente este antecedente de la absolución, pone el acento también la defensa en los largos tiempos de privación de libertad que ha debido permanecer el acusado por esta causa que ya, sumando los tiempos tanto en Chile como los tiempos en Argentina, con ocasión de la petición de extradición, son aproximadamente tres años. Sumando también arrestos domiciliarios, prisiones preventivas y todas las medidas cautelares que han pensado respecto del acusado. Señala que, además, también, por el poco tiempo que el acusado lleva en nuestro país, tampoco ha tenido la posibilidad de poder contactarse con alguien, con alguna persona. Su familia recién va a trasladarse en fin de semana. Por lo tanto, en ese entendido, eso razona en base a ello que, por esa razón, no tiene, en este caso, domicilio dentro del territorio jurisdiccional del tribunal. Y, por lo tanto, estima que es innecesaria la prisión preventiva, que no es indispensable y que, además, es injusta por todos los argumentos que, además, también constan en el registro de audio. Luego, las partes del Ministerio Público y la parte creyente replicaron, manteniendo en líneas generales sus argumentaciones. El tribunal, para decidir sobre la petición del Ministerio Público, ha tenido en especial consideración que el acusado no compareció a una audiencia esencial dentro del procedimiento. Sabemos que hay muchas audiencias durante el procedimiento, pero no todas ellas tienen la misma relevancia o las mismas consecuencias. La audiencia más importante dentro del procedimiento es la audiencia judicial, judicial, a la cual el acusado estaba legalmente emplazado. Y, en ese momento y en ese contexto, gozando de medidas cautelares de menor intensidad, no compareció, lo que obligó a decretar su rebeldía y el sobreseguimiento temporal de la causa. Por lo tanto, más allá del análisis particular que pueda hacerse, ese es un hecho objetivo, indesmentible. El acusado no compareció al judicial. Luego, si analizamos también en la línea de las privaciones de libertad, los tiempos de privación de libertad, en este caso del acusado, habría que preguntarse cuál es la razón, al menos del último tiempo. Básicamente, es su propia conducta la que ha motivado que estos largos tiempos de privación de libertad también se generen, en especial en Argentina. Él no podía trasladarse fuera del país y lo hizo por un paso no habilitado al efecto. Por lo tanto, ese escenario deja en evidencia que las medidas cautelares que en su oportunidad fueron decretadas no fueron idóneas para asegurar la comparecencia del acusado a los actos del procedimiento, a su vinculación con los actos del procedimiento. Insisto, prueba de ello es que tuvo que ser extraditado y por eso estamos debatiendo el día de hoy, luego de varios años ya, de la fecha primitiva que se había dejado para el judicial. En segundo lugar, se ha tenido en consideración que el tribunal concuerda, sí, con el Ministerio Público que han transcurrido largos tiempos de privación de libertad que también son objetivos, casi tres años, sumando todos los acontecimientos a los cuales ya me he referido. Y en ese entendido, entonces, básicamente el tribunal va a decretar la prisión preventiva del acusado Francisco Jones Guala por la hipótesis prevista en el artículo 141 y un inciso final del Código Procesal Penal por no haber asistido a la audiencia judicial y adicionalmente por peligro de fuga. Desestimándose la hipótesis de peligro para la seguridad de la sociedad. Es una atención a una cuestión obvia. El tribunal no ha podido conocer el fondo de los antecedentes su pena de inhabilitarse. Ella obliga a todos los intervinientes a mantener ciertas restricciones en cuanto a los argumentos, pero también el 140 también obliga al tribunal. Por lo tanto, hoy día estamos dentro del ámbito de la necesidad de cautela y básicamente esa actitud a la que ya he referido, refractaria, esa actitud a la que se ha referido de no cumplir con las medidas cautelares, de salir del país, de no comparecer, es lo que demuestra que hay un evidente peligro de fuga. Por lo tanto, en virtud de esas dos causales, reitero, se decreta la prisión preventiva del acusado Francisco Facundo Jones Guala. Esa es la decisión del tribunal. ¿Alguna otra petición por parte de los intervinientes? Señoría, respecto de la situación de nuestro representado, él viene con un pote conteniendo una cantidad, alrededor de un litro, será más o menos, de agua, que es un agua de vertiente que él trae para realizar un acto de su creencia y cultura, es un yeyipun, es decir, una invocación para recibir fuerzas del NEHUEN en la situación que enfrenta. Pediríamos, por un lado, que se autorice el ingreso. Ha sido trasladado, perdónenme, se ha respetado esta situación tanto por la Policía Federal Argentina, que trasladó con este... es un bidoncito plástico transparente donde viene esta agua, seguramente Gendarmería incluso le puede exhibir al tribunal el bidón, porque hablamos en la mañana temprano con la Policía de Investigaciones, que la recibió, viene haciendo todo el periplo, está este bidón y está a disposición de Gendarmería, porque así se lo pedimos. Y además trae algunos en seres, referido a lo mismo, harina tostada, por ejemplo, una harina tostada que se la entregó una machi, más su ropa personal. Entonces pediríamos que se autorice y se disponga que Gendarmería recepcione esas especies, toda vez que el lugar de destino en este minuto de Facundo es una cárcel concesionada, donde no se admite, comillas, ningún tipo de alimento, pero esta harina tostada y esta agua responden a un origen distinto, diferente, no es para beberla o para hacer un urpo, perdónenme el ejemplo tan bizarro, es para su acto cultural y por lo tanto que se permita que las especies personales que él tiene las pueda también ingresar a la cárcel Yancaue de Valdivia. Esa es la petición que queremos hacer. Y ello invocando entonces aquí también normas internacionales que no son aplicables, en este caso el Convenio 169 y el respeto que debe observarse por todos los órganos del Estado en relación a las costumbres, tradiciones, culturas y creencias de un ciudadano de origen indígena. Los demás intervinientes entiendo que no les compete, digamos, esta parte del debate, ¿no? Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Buenos días. Gracias. Gracias. El Tribunal, entendiendo básicamente justamente la norma internacional sobre la materia, el respeto y la protección a los pueblos originarios, el Estado básicamente del cual todos formamos parte. En ese entendido, siempre en la medida que estemos hablando de agua, estemos hablando de neodestad, cosas que tiene que verificar en este caso Tendamería, de acuerdo a estos protocolos. Por lo tanto, se va a autorizar en esos términos, es decir, previa revisión, revisión obviamente que tampoco implique la ejecución de alguna cosa, sino que básicamente con los revios resguardos para determinar las sustancias, el tipo de agua que es, y también obviamente hay que compatibilizar los horarios de encierro, los horarios de salida, con, digamos, las ceremonias o conductas que quiera realizar el acusado. Por ahora, el Tribunal solamente va a autorizar el ingreso dentro del penal del agua, a la que se ha referido la defensa, de la llena tostada también que... Sí, ¿y alguna otra? Anda con un poco de tabaco, pero parece que ese es para usted, ¿vale? Ah, también es parte del tabaco, señoría, me dice que es también para las mismas ceremonias. Ah, sí, 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 no sé si hay una situación. Sí, serían esas tres especies que fueron, no tenemos problemas en la revisión, porque ya fueron revisadas tanto por la Policía Federal como por la Policía Federal. Es decir, lo que quiero en el fondo es que, claro, el Tribunal lo autoriza, esa es la decisión, pero obviamente debemos respetar los protocolos internos de seguridad, porque obviamente Gendarmería garante de la seguridad del acusado y también de los demás internos del penal. En ese estendido se autoriza. Bien, ¿alguna otra petición por parte de los intervinientes? No lo hay, señor. Bien. Colobado, entonces se pone término a la presente audiencia. De ese orden de ingreso, entonces, calidad de decisión preventiva al acusado Francisco Facundo Jonas Walla. Gracias.